Hola, buenos días, un día más con ustedes Kiko Chef. Bueno, hoy vamos a hacer una tortilla de cebollas, simplemente cebolla. Le voy a presentar los ingredientes, que son muy sencillos hoy, pero bueno, es una tortillita que a mí me sale muy buena y muy poco calórica y muy recomendable, vamos. Voy a poner dos cebollas y huevos y en este caso a veces los pongo ecológicos, pero hoy como tengo camperos también van bien. Luego la sal, aceite de oliva virgen extra y para pocharlo un poquito para que no salga muy aceitoso, primero lo vamos a pochar con agua también. Bueno, pues nada, vamos a empezar, vamos a partir las cebollas y así. Vamos, esto es una comida para unas prisas que tengamos y no sepamos qué hacer o no tengamos así muchos ingredientes de ese día o querramos algo poco calórico, pues esto va muy bien. Vale, voy tirando la cebollita. Estupendo. Vale, vamos partiéndolo y así pelándolo también. Muy bien. Vale. Yo lo hago así, así la cáscara sale enseguida. Cortándolo así por la mitad, rápidamente quitamos la cáscara. Muy bien. Así. Ajá. Vale, que se me cae. Muy bien. Vale, ya tenemos que tenemos una. Vale. Tres. Y ya lo tenemos. Vale. Ahora vamos a limpiar esto un poco. A tirarlo a la basura y a limpiar un poco la tabla esta. Ya está. Un segundín. Ya está. Vale. Vale. Bueno, pues ya la tenemos enjuagadita. Y ahora vamos partiéndola en trocitos pequeños. Para que se haga bien la tortillita. Vamos a hacerlo así mismo. Vale. Vamos a hacerlo así mismo. Vale. Vamos a ponerle en la sartén un poco de agua para pocharlo con agua. Como les he dicho antes para que salga más. Vale. Vale. Muy bien. Pues esto ya lo tenemos casi. Ajá. Vamos a ponerle. O mejor dicho menos aceitoso. Para que se pochen ahí. Un poquito de agua. Vamos echándole las cebollas. Muy bien. Y ahora le pondremos la sal también un poquito ya. Con esta nos ha salido un poquito gruesa la vamos a partir un poco más. Vale. Lo ponemos fuerte el fuego. Lo voy a poner sobre el 9 para que empiece a hervir rápido. Y luego lo bajamos. Y lo dejamos un poquito a fuego lento para que se vaya pochando. Muy bien. Vamos a echarle la sal al gusto como siempre. Vale. He hecho poquito. Muy bien. Pues nada. Ahora lo dejamos un ratito. Yo creo que sobre unos 10 minutos o 12 lo tendremos pochadito. Luego le añadiremos un poco de aceite. Pero sin que se queme mucho. Y muy poquito aceite para que no salga aceitoso. O sea. Y si no nos gusta así. Que no tenemos problemas con el aceite. Pues lo podemos hacer también solo con aceite. Si queremos. Y nos evitamos el agua. Esto es para que sea un poquito más. Más de régimen. Más sano. No sé. Porque como hay gustos para todo. Para todas formas de comer. O alguno que se quiera poner a régimen. Bueno. Algo así. Ya está. Vale. Pues nada. Ahora dentro de un momentín estamos con ustedes. Bueno amigos. Ya estamos aquí otra vez con vosotros. Vamos a ver. Vamos a destapar esto. Vamos a ver cómo va. Bueno. Como podéis ver. Os quiero explicar una cosita muy importante. Que es un truco. Que a muchos os vendrá muy bien. Ahora. La cebolla está en un punto. Como recordáis. Hace un momento. Lo hemos estado pochando con agua. Que le hemos echado agua mineral. Bueno. Pues ahora. Ahora. Tenemos dos alternativas. O dejarlo así. Y hacer la tortilla. Si no queremos nada. Nada. De grasa. Ni aceite. O. Echarle. Un poquito. Un poquito. De aceite. De oliva virgen extra. Que es lo que le voy a echar yo. Muy poquito. Y luego también tenéis la otra alternativa. Que os he comentado antes. Que es. Hacerlo con. Con aceite. Sin agua. Pero vamos. Tenéis estas. Estos tres truquitos. Que se puede hacer. Muy bien. En este caso. Yo le voy a hacer. Le voy a echar. Mejor dicho. Un poquito. De. Una cucharadita de aceite. Porque. Como yo. Puedo tomar aceite. Y no hay ningún problema. Pero también. Sin pasarme. Le voy a poner una cucharadita. Que es la medida. Que tengo yo. Para que no salga así. Aceitoso. Y sea. Y siga siendo. Sanito. Muy bien. Vale. Bueno. Ahora lo dejamos. Un minutito. Y algo. Que se mezcle. Ahí. Voy a poner un poco más alto. Que lo había bajado mucho. Vale. Dejo que el aceite. Se vaya mezclando. Con la cebolla. Para que le dé. Un poquito más de sabor. Que a mí me gusta. Así. Voy a bajar lo que. Si no se me va a quemar. Mientras. Voy batiendo los huevos. Vale. Vamos preparando los huevos. Vale. Voy a coger un tenedor. Para poderlo batir. Y ya estamos. Enseguida. En el trabajo. Ah. Vamos allá. En este caso. Le vamos a poner. Caramba. Lo voy a bajar otro poco más. Que es. El fuego es fuertísimo. Vale. Ok. Pues nada. Este. Tiene la cáscara un poquito blanda. Bueno. A veces pasa. Las cosas de directo son así. Vale. Bueno. Este un poquito mejor. Vale. Voy a meterle el dedito un poco. Porque sin querer me ha caído ahí. Una cascarilla. Y eso sí que no se puede quedar. A ver cómo conseguimos quitarlo. Así con el dedo mejor. Como llevo las manos bien limpias. No hay ningún problema. Vale. Vamos al siguiente. Vale. Ya lo tenemos. Vale. Voy a limpiar un poco las manos. Y ya vamos batiendo. Bueno. La sal. Primero la sal. La sal al gusto. Vale. Muy bien. Vamos a batirlo. Bueno. Vamos a batirlo. Vamos a batirlo. Vale. Yo como siempre ya sabéis vosotros no suelo batir mucho los huevos para que salgan así un poquito más gustoso. Es que a mi me gusta así. Solo un poquito. Para mi sale mejor. Muy bien. Vale. Pues ahora esto ya lo tenemos ya bien pochadito. ¿Ves? Con la cucharadita de aceite. los ha mezclado el sabor de la cebolla con el aceite y no domina el sabor del aceite solo es de ese poquito, si llegara a quemarlo pero veis, muy bien pochadito con el agua sale exquisito es una tortilla que es muy fácil de hacer pero que a veces no sabemos lo que hacer y para una merienda cena o un almuerzo algo así, rico y sabroso y fácil, muy fácil de hacer pero bueno, hay que hacerlo, está claro ahora mezclamos todo esto aquí, bien solo le voy a poner un poquito de aceitito nada más que para que no se pegue en la sartén le damos vueltas así y ya está, aunque esta no se suele pegar pero como siempre digo, por si acaso muy bien, vale ahora vamos moviendo y subimos el fuego y ahora vamos de los lados para que no se nos pegue ahí muy bien vamos a tapar un poco y vamos moviendo muy bien muy bien vale vamos a ver con paciencia las tortillitas se tienen que hacer con paciencia siempre con un poquito de tiempo aunque va muy deprisa pero por si acaso vamos siempre apartándolo de aquí un poco para que no se nos pegue y moviendo para que no se pegue esta tortillita a pesar de la sartén que esta antiadherente se nos quería pegar la de cebolla por eso hay que ir dándole así a los laditos y moviendo para que no se nos pegan que sea una sartén antiadherente por lo que sea vale pues nada voy a coger un platito para darle la vuelta y así ya le damos la vuelta muy bien le voy a echar un poquito más de para que no se nos pegue porque si no y la voy a mover así un poco con el cucharón para que no se nos pegue nada no me pilla ya la tortilla pegándose la voy moviendo rápido así los primeros momentos para que no se nos peguen en la otra ya sabéis que es con una cucharita para que no se pegue por los lados por lo menos a mí me va bien así muy bien esto lo tenemos enseguidita voy a enjuagar un poquito mientras tanto el plato vamos a dar la vuelta ya a la tortilla pues ya la tenemos ha salido preciosa muy bien perfecta en su punto vamos a apartar todo esto y nada amigos tiene un olorcito que me gustaría que lo pudierais oler bueno si lo hacéis en casa ya lo lo vais a oler y lo vais a probar y muy está muy sabrosa esta tortilla y a mí me gusta mucho muy bien pues nada amigos hasta la próxima y acordaros de suscribiros si me queréis hacer algún comentario me lo hacéis y si os gusta darle también al al si me gusta ya está al si me gusta ya está pues nada amigos hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego y